Pasamos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, informa que de enero a octubre se han descomisado 15 mil kilos de cocaína. Y la gran pregunta que se hace la sociedad dominicana es, ¿y dónde van esas drogas? Y ahora dísela, completa la historia. Nosotros, en vez de tener prevención de la droga narcótica en el país, lo que estamos es incrementando el uso de esa droga. El tráfico y el consumo de drogas aumentan vertiginosamente en la República Dominicana a la vista de las autoridades. En solo 10 meses, del 1 de enero al 29 de octubre de este año, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 15 toneladas de diferentes tipos de sustancias controladas. En el 2014, la institución decomisó aproximadamente 10 mil kilos de drogas, una cantidad menor al periodo señalado de este año. Faltando todavía dos meses para el 31 de diciembre, ya hemos superado por casi 5 toneladas, por 4 toneladas hípicos, la cantidad de drogas decomisadas del año pasado. Darío Medrano, vocero de la DNCD, explica que las drogas más comunes en el país son la cocaína y la marihuana, esta última importada desde Jamaica, utilizando como puente la República de Haití. Por eso aquí se decomisa mucha marihuana, sobre todo en la línea fronteriza. Aquí en la capital se decomisa mucho y esa marihuana que se consume en los barrios generalmente viene de esa zona. Las estadísticas arrojan una percepción de eficiencia, pero existen aspectos donde las autoridades no hicieron bien su tarea. Entonces, el fallo radica de que lamentablemente, lamentablemente, hay oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y muchísimos de la Policía Nacional que son los que están traficando con la droga, que son los que se quedan con la droga de pago por el tráfico por el país. En los sectores de clase alta también existe el tráfico y el consumo de drogas, pero es en los barrios populares donde los jóvenes denuncian que son agredidos y perseguidos por agentes de la DNCD y la Policía Nacional. Ahora, la realidad que estamos viviendo es que tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas y la DICAN de la Policía Nacional le pone droga a los jóvenes en los barrios. Donde cada día es menos, la inversión que hacen las autoridades es la prevención y en mitigar los efectos que producen las drogas en las personas que han caído en las garras de este mal social. Quizás se debería hasta triplicar la cantidad de fondos que nos suministran, ya que cada hogar tiene unos gastos que superan por mucho lo que el Estado nos suple para poder dar una buena calidad de vida y poder funcionar y tener esos muchachos en tratamiento de una manera que puedan sacarle el mejor de los provechos. Hogar Crea Dominicana es una de esas instituciones que trata de restaurar el daño desarrollado por el flagelo de las drogas, pero se ven atados de manos cuando el Estado no le entrega los recursos que establece la ley de lavado de activos. Durante décadas se ha cuestionado el destino final que les dan las autoridades a las drogas decomisadas. En la segunda entrega de este reportaje les presentaremos las justificaciones de los organismos persecutores contra el consumo y el tráfico de drogas, lo que ha permitido el escepticismo en la población dominicana. Rafael Lara, cerrando la semana. Agradecer a Rafael Lara por esta entrega o primera entrega de las drogas en la República Dominicana, un flagelo que está azotando a nuestro país, específicamente a nuestra juventud. Otro que no solamente Leonardo azota con la esperanza y el futuro de nuestra juventud, sino que además divide a la familia dominicana. Eso es verdad. Y no es tan solo eso, sino que es el consumismo que está llamando la atención. Y entienden que con este flagelo pudiesen mitigar su situación de vida y garantizar un mejor futuro, que a la corta o a la larga es con su vida que la pagan. Así es. Lo raro es que el país más consumidor de esto sea los Estados Unidos.